aquí estamos con un nuevo consejo de golf 86 desde el golf pozo blanco de josé miguel fernández hoy vamos a ver cómo trabajar bien el movimiento de hombros vale con un palo de la bolsa que lo vamos a poner aquí debajo de los pechotes en nuestro caso pues bueno como los tenemos más pronunciado bueno es quizá lo mejor más fácil que el tema de la gordura entonces colocamos el palo ponemos el por aquí abajo si nos resulta un poquito incómodo no pasa nada podemos bajarlo un poquito me va a doler hoy por cierto hoy todo siquiera hacemos esto se puede hacer conjunto y le ponemos la ficha y le ponemos poner la ficha y podemos trabajar los 78 ametralladoras también vale entonces que vamos a conseguir primero que el palo esté cuadrado perpendicular perdón paralelo a lo que es la bola y eso nos va a ayudar a que cuando movamos el palo de atrás adelante la varilla también se mueva si la varilla no se mueve es porque también muñequeamos pero vale entonces tenemos que trabajar la parte de la varilla que balancee de atrás adelante bueno me da esperanzas si no lo has metido tú pero el problema es que lo van a meter todas una y dos vale entonces ahora me toca a mí hacer este lío anda si coge las bolas solo para prepararme ya me parece difícil esto no sé por aquí no un poquito más abajo si quieres más por entre es decirles que es una sensación rarísima sí claro ahí está bien o pues así quieres poder probar más arriba puedes probar luego más abajo vale lo importante la sensación del movimiento del palo que al final son movimientos de hombro bueno empezamos bien si me ayuda mucho a moverme bien falle lo que tenemos que coger unos pas más rectitos ahí tenía la bola muy ahí entonces me voy a ya te vas poniendo la bola más al centro sí ahí ya la manipula jodido si ya he hecho ahí bueno pues ya saben este es un consejo más de josé miguel fernández de golf 86 desde el gol pozo blanco y no se preocupen no van a quedarse así para toda la vida se puede quitar se puede quitar volvemos con otro consejo perfecto pero eso será el próximo día hasta luego